la persona que está muy complicada pero le propicieron sus oportunidades a los autorepas, aunque aquí con el 2 a 2 me parece que también lo físico y la experiencia, a nivel de los jugadores Félix de los holandeses, del grupo de monedas y en el caso de Félix se queda un poco el malo ha sido extraño, pero era una galaxia, que era una extraña, lo complica, pero además se puede olvidar de eso y en el caso, no sé si les parece lo aprecio cuando la pelota sale del sol y entra la sombra, también puede alcanzar a refugiar a la guerra finalmente el resultado se estaba esperando la victoria, se esperaba una victoria más abultada pero hay que decir, 8 goles en 2 partidos, es el equipo presidencial, no es en su regalo de tensión que los partidos en que jugando, si ganamos por más demen que los papeles sean el equipo, no hay que llegar confiado pero yo creo que esto le hizo un buen partido más allá de que él le salió confiado es decir, los resultados son presidenciales